el ministerio público ha solicitado que se libren órdenes de captura en contra de algunas personas vinculadas a los delitos de homicidio principalmente en algunos hechos que ocurrieron durante meses anteriores acciones que fueron ejecutadas en el norte del país y que ahora se está pidiendo se libren las respectivas aprehensiones judiciales el ministerio público a través de la fiscalía especial delito contra la vida está presentando requerimiento fiscal donde se está acusando a ocho personas del sexo masculino que a raíz de las investigaciones que se han venido desarrollando por parte de los cuerpos policiales se ha establecido su participación en varios hechos criminales se menciona que cada uno de estos acusados habría participado en diferentes hechos de ellos en el homicidio del señor ángel enrique caballero corea que ocurrió el 4 de agosto del 2021 en la colonia flor de cuba sector rivera hernández de san pedro zula también otros de los acusados se les vincula al homicidio de misael bejarano que ocurrió el 29 de junio del 2021 en la colonia sin ahí sector de la rivera hernández contra estos ocho acusados se está pidiendo al juzgado de letras de lo penal se libre la correspondiente orden de captura en vista que los elementos investigativos que se han logrado establecen su participación en estos hechos criminales como usted lo ha mencionado con esto lo que se está buscando es que no quede en la impunidad este tipo de crímenes y por ello ya se ha solicitado y se han librado algunas órdenes de aprehensión efectiva ahora únicamente resta que la autoridad policial correspondiente proceda a cumplir el mandato judicial con la captura de estos ocho individuos que requiero la investigación se le supone hasta ahora los participantes en diferentes hechos criminales para noticia y les informó edy andino